Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Entonces hoy vamos a venir a hablar de comunicación consciente. ¿Qué es comunicación consciente? Pues, por ejemplo, cuando decidí organizar esto, seguramente que con el grupo de voluntarios, con el grupo de gente que lo organizó, empezó a pensar cómo podía transmitirlo, ¿no?, el evento. Entonces, en general, hizo una estrategia para poder llegar a todo el mundo. Y la tuvo que hacer desde la calma, porque si le hubiera hecho desde el estrés, se le hubiera olvidado poner en qué sitio estaba, el horario, y vosotros os hubiera llegado mucho menos el mensaje, ¿no? Entonces, comunicación consciente es aquella en la cual nosotros estamos presentes con lo que estamos haciendo, y también lo estamos haciendo desde el corazón, que claramente también lo estamos haciendo desde el viento, que está hecho con esa intención, ¿no? Entonces, bueno, pues mi nombre es Raquel Luz, encantada de conoceros a todos. Y yo me dedico, soy terapeuta, me dedico más a la parte energética y la parte emocional. Porque creo que dentro de la energía es donde empezamos a mover todo, y claro, las emociones también generan una determinada energía. Pero antes de esto, a lo que yo me dedico era ser redactora creativa. Entonces, tenía que escribir para diferentes clientes, que un día era un camionero, y entonces yo me acuerdo que me metía en las páginas de los camioneros, porque me tenía que meter en el código para llegar a esa persona, y yo no conozco ninguno. Entonces, me metía en las páginas de camioneros, y veía las palabras que usaban, y cuál era su código para poder escribir algo y llegarles. Y otra vez me tenía que meter con titulares de tarotetas de alto nivel, y entonces tampoco en mi mundo, con lo cual me tenía que meter también en su espacio en el web, o leer un poco lo que ellos leían para ver cómo podía hablarles. Y adaptar mi mensaje a la persona a la que yo quería llegar, porque la intención era que hubiera una comunicación y que esté hablando en tu idioma, y entonces te está llenando, es más fácil. Pero me daba cuenta que cuando se trataba de interrelaciones personales, algo fallaba. Era como, aquí no llevo el 100%. Aquí noto que hay veces que lo que yo quiero decir no lo entienden, lo que el otro quiere decir estoy segura de que yo tampoco lo estoy entendiendo. Muchas veces estoy a la defensiva, y entonces es imposible que alguien llegue a lo que me quiere transmitir, porque no estamos acostumbrados, ¿no? A la comunicación a hacerla de forma consciente, a saber que estamos teniendo un efecto en la persona y que esa comunicación que ellos tienen con nosotros también tiene un efecto en nosotros. Entonces, como me parecía que estaba siendo un poco eficiente y yo quería que mi mensaje llegara, pues entonces empecé a leer y a buscar estrategias para ver que estaba fallando, ¿no? Entonces, ¿qué es la comunicación consciente? Pues bueno, esto que ahora hemos dicho, yo sí, seguro, o más de uno, ¿no? Y que oímos que es, yo siempre digo lo que pienso alto y claro, y por eso creo que hay que decirle a Pepe o a Juan o quien sea que es un idiota porque lo es. Entonces, es de esta gente que te dice, yo, yo es que digo lo que pienso tal y porque soy muy clara, soy muy sincera, muy sincero. Entonces, este idioma nos suele llegar. También cuando, esto es típico entre parejas, ¿no? Es, yo siempre me estás haciendo lo mismo. No sé por qué aguanto, porque siempre, esto no es la primera vez que me lo haces y ahí siempre me estás haciendo lo mismo. O te pones muy feo cuando te enfadas, que es a los niños. Sé un niño bueno, sonríe, todas estas cosas, nuestra forma de hablar a los niños también les da marcar. Y así es la vida, las cosas no se pueden cambiar. Y por eso estamos todos aquí hoy. Porque, porque no nos lo creemos mucho y sí que las intentamos cambiar. Pero todo esto está generando unos patrones mentales que la persona se está creyendo. Entonces, esto no es de forma definitiva comunicación consciente. Y vamos a ver por qué no lo es. Para empezar, porque no son la verdad, aunque hay una verdad que es única, y luego hay mil formas de verla, pero la verdad es una. ¿No? O sea, yo vengo y hablo de esto y otra persona ha hablado de alimentación, pero estamos hablando todos de lo mismo en el fondo. Entonces, la verdad es una, pero hay distintas formas de verlo. Entonces, cuando digo mi verdad como si fuera la única, ahí no estoy hablando de forma consciente. Tampoco estoy pensando antes de hablar. Hay gente que habla, y habla, y habla, y de hecho la mayoría de las personas en algún momento, pero no estoy pensando lo que estoy diciendo, la intención. No, no estoy usando lo que es el neocortismo. También decimos las cosas desde el estómago o desde la cabeza, pero no estamos hablando desde el corazón. O sea, si yo te estoy diciendo me tienes harta y esta es la última vez, estoy hablando del estómago. O, si lo que estoy diciéndote es esto que me has hecho ahora, me lo hiciste tal día, en tal circunstancia, me lo hiciste en tal otro. Es la mente la que está organizando, pero la intención no es comunicar. No es que yo llego a ti y te estoy haciendo un cambio y voy a recibir un cambio y los dos vamos a mejorar en este intercambio. Es totalmente desde la cabeza o desde el estómago. Aquí en el corazón nos da igual, en ese momento. Y también, claro, como emocionalmente no está equilibrado, está generando una respuesta que es negativa. y nos aleja de los demás. Cuando esta persona del primer ejemplo dice a Fulano hay que decirle lo que se piensa porque yo pienso que mira, yo pienso que estás haciendo muy mal y luego va y comenta y dice no sé por qué no me ha entendido si yo lo he dicho muy claro. Y dices no, porque si entras así no vas a conseguir un cambio, no vas a conseguir una convicción, lo que vas a conseguir es una defensa, que es lo normal. Todos nos defendemos cuando nos atacan. Entonces tenemos la diferencia que hay entre hablar y comunicar. Y os voy a poner un vídeo que os explica un poquito. ¡Gracias! 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 La gente se desmotiva! De hecho se genera una relación muy mala. Entre ellos van hablando en contra del jefe y lo que está generando es un ambiente de trabajo que no lleva a ningún sitio. Y todo por la forma que tienes de expresar las cosas. Porque quizás pidiendo lo mismo de otra manera las personas morían otra energía. Entonces, la diferencia entre hablar diríamos que sería expresarse porque hay veces que tienes algo dentro y lo tienes que sacar. Comentar, pasar el rato porque hay muchas veces que es pasar el rato. Te encuentras a alguien en el ascensor y es una situación un poco violenta y es como bueno, qué buen tiempo hace, ¿no? Tapar silencios incómodos y desagarros muchas veces. En cambio, comunicarnos en la comunicación hay algún emisor que transmite un mensaje a un receptor con un código común. Asumimos que como hablamos el mismo idioma que sería el código, vamos a conectar con el otro. Pero incluso hablando español, no es lo mismo el español de Perú que el de Argentina que el de España y hay veces que notas que hay distintas formas de hablar y es el mismo idioma. Pero no es solo eso. Es que tú a veces hablas con tu propia madre y hay términos que tú interpretas de una manera y la otra persona interpreta de otra. Entonces, no podemos asumir que todos estamos interpretando la misma palabra de la misma forma. ¿Por qué? Porque cada palabra la interpretación que cada uno le da es dependiendo de su propia experiencia. también de lo que le han educado, pero si yo he tenido una mala experiencia con algo, la carga energética que esa palabra va a tener va a ser diferente. A mí me usamos todos los gatos. A mí me dices gato y me viene fenómeno porque me encantan, pero a una persona que ha tenido algo con una mala experiencia que le han educado para que tenga miedo, la respuesta que va a tener en el cuerpo o con lo que va a conectar va a ser algo totalmente distinto. Entonces, no podemos asumir que estamos hablando en el mismo código aunque estemos hablando en el mismo idioma y esto es importante. También en la comunicación estamos produciendo un impacto porque si tú me dices algo a mí y es una novedad, yo voy a tener que hacer un replanteamiento y me va a impactar y también a la inversa, ¿no? entonces yo quiero generar un cambio y te voy a hablar y eso va a producir un impacto que va a generar otro cambio. Entonces, hay un intercambio, es la forma de estar abiertos con los demás y también hay una conexión que en hablar, pues hablas y hablas y muchas veces tu intención no es conectar con el otro. En cambio, además, si pasamos a hablar de comunicación consciente como que vamos a otro nivel un poquito más alto y además tenemos conciencia en el origen de lo que estamos diciendo porque muchas veces no sabemos de dónde viene o qué es lo que nos ha movido para que nosotros reaccionemos de esa manera. Entonces, tenemos que tomar conciencia de, no, mira, es que esta situación me ha conectado con algo de mi pasado, quizás de mi infancia y ha hecho reaccionar de esta manera y he reaccionado por encima de lo que debería. Entonces, hay un origen. También, el estado emocional que yo tengo, quizás si yo no estoy en mi mejor momento, no tengo, todos tenemos días que no tenemos el día, pues quizás ese día no sea el mejor para tener una comunicación con otra persona de algo importante. ¿Por qué? Porque no estamos equilibrados. Vamos a ver cómo podemos equilibrarnos, pero en ese momento no es el momento de hablar, porque no vamos a lograr nada. También tenemos que ver cómo está el otro. Yo puedo estar estupendo en mi cena, pero si me llega alguien con un ataque de ansiedad, no puedo hablar, porque todo lo que diga probablemente va a ser malinterpretado, porque esa persona en ese estado de ansiedad, vamos a verlo, no está al 100% de sus facultades. No es que esté tonto, es que no tiene acceso a ciertas partes de su cerebro, entonces no va a poder entenderlo. también tenemos que permanecer abiertos a lo que nos están diciendo y a que podemos estar errados en algo y entonces por más que nos guste a todos llevar la razón, a veces podemos mejorar. Entonces, esa es la apertura. Y las consecuencias que tiene, lo que decimos también es importante que seamos conscientes, porque todo lo que decimos va a tener unas consecuencias. Esto no se relaciona con la culpa, se relaciona con la responsabilidad de saberlo y de hacerlo de forma consciente. De luego, cuando digan, no, es que en realidad yo no quería decir eso, sí, pero ya lo dijiste y ya generó un impacto y eso es importante. Y la intencionalidad con la que lo hacemos. No es lo mismo, a veces queremos hacer daño y vamos, pero de cabeza. Pero tenemos que ser conscientes de que si la intención es desde el corazón y de tomárnoslo con calma y de tomárnoslo de otra forma, no tiene nada que ver con todo lo anterior. Estamos entrando en otro tipo de comunicación y es un tipo de comunicación que necesitamos porque por más que aprendamos a respirar, que es algo individual, a tener una alimentación mejor y todos estos cambios que estamos intentando hacer muchos en nuestro día a día, en realidad es cambio global y somos seres sociales, o sea, tenemos que llegar a entendernos entre nosotros para poder hacerlo juntos. Entonces, ¿qué hacemos más de forma normal? Hablar o comunicarnos conscientemente. Yo creo que en mi vida he hablado más que no he comunicado de forma consciente, ¿no? Hasta que me he dado cuenta de que no era muy eficiente, que no llegaba y que no me llevaba a ningún sitio. Pero hasta que te das cuenta y luego tienes que ir acostumbrándote a hacer cambios, pues llevas. Y eso no te quita marchar la tonta de vez en cuando, que también está moviendo. Pero bueno, ¿por qué estamos haciendo esto? Pues este neclocirujano que a mí me gusta mucho, que es Jorge Torre, dice que nuestro cerebro está brillantemente adaptado al palimétrico. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en realidad somos, si somos, somos sapiens, pero no dejamos de tener un cerebro que viene de haber corrido delante del león y nos lo hemos traído a este entorno, un entorno donde tenemos la pareja, los amigos, la familia, el trabajo y nuestro cerebro sigue allí, sigue corriendo delante del león y esto no lo sabemos, con lo cual, de verdad nos creemos que hemos hecho otro cambio y que no estamos delante, pero sí lo estamos. Es importante saber que somos animales y que nuestro cerebro tiene una misión, ¿vale? Muy clara menos, no tiene más de una. Entonces, ¿cuál era la prioridad en el palimétrico? Pues, la supervivir. Entonces, no era hacer amigos, ni era tener una vida plena, ni era que crezcáis como personas. Esta no era la plenidad. La prioridad real era que supervivamos a correr delante del viejo. Nada más. Entonces, hay un hombre que es Paul McLean, que es un médico y neurocientífico que sacó esta teoría que la llamó el cerebro triunfo para explicar cómo funciona nuestro cerebro y para empezar a entender. Entonces, en lo que se basa es que nuestro cerebro ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Es como si tuviéramos un cerebro de base y se hubieran ido construyendo otros por encima más evolucionados, ¿no? Entonces, en realidad tenemos tres y dependiendo de el momento se activa uno, se activa otro. Entonces, el primero estaría relacionado con el reptiliano, el límbico y este sería el neocórtex. Sería como del más antiguo y más primitivo a las capas que se han ido formando después. Y esto es importante saberlo porque cuando estamos actuando desde uno o desde otro vamos a notar en el cuerpo cosas distintas y nuestras prioridades serán diferentes. Y entonces sabremos cuándo tenemos que callarnos y cuándo podemos hablar. Con el reptiliano es un cerebro instintivo. Es mucho más rápido que todos los demás. Va muy rápido. Entonces, es impulsivo y es de acción y es el que se encarga de nuestra supervivencia. Pero, por ejemplo, es como cuando tenemos cerca un avispa y tú no piensas voy a mover el brazo para coger y hacer así y luego piensas no, he leído que los abispos no hay que espantarlas de esta manera porque puedo provocar que me piquen. No, eso es neocópolis. El reptiliano hace así con la mano y le da igual las consecuencias. Lo que está intentando es quitarte el peligro. Pero no, no te da para pensar, ya lo hiciste antes de pensarlo. También entra en acción, reacción. ¿Por qué? Porque si entre medias tengo un proceso de pensamiento y estoy perdiendo tiempo y puedo morir y como esto lo que quieres es que sobrevivas pues es acción reacción muy muy rápido. Y también se hace en cara de rutinas, automatismos y conductas inconscientes como pueda ser el que respiréis sin tener que pensarlo, agarra la infestión y todos estos procesos. El límpico que sería el siguiente que se formó, el primero pues obviamente se va a llamar reptiliano pues es más común en los reptiles, ¿no? Este ya está más en los mamíferos. Entonces es emocional, es el del sentimiento, es en el que ya tenemos empatía con lo que puede estar afectando al otro. Ahí está la sensación de pertenencia, ¿no? Cuando conectamos a nivel de la emoción, de emociones como la alegría, la tristeza, la ansiedad, el cariño, estarían todas aquí. Y luego es un... el reptiliano digamos que se mueve en el presente porque pasa algo y en el momento actúo. Está presente del todo. Este estaría más en el pasado. Y entonces por eso está relacionado con la capacidad de aprender y la memoria porque yo aprendo de lo que he visto para luego cuando lo hago pero aprendo conectando con algo que me pasó. El último informarse sería el neocórtex que es más en el pensamiento. Y aquí es más intelectual, es donde hacemos el planteamiento del futuro. Este se mueve en el futuro. Tal día voy a hacer esto, tal otro día voy a hacer este plan, voy a hacer una solución de problemas. Pensamos sobre pensar. Si nosotros somos homo sapiens, sapiens, es el hombre que sabe que sabe y lo sabe porque tiene consciencia de sí mismo. ¿Sabes? Ese es pensar sobre nosotros. También es donde se da la imaginación y está dividido en los dos hemisferios, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Hemisferio que cada uno tiene como una prioridad, unos más analíticos, otros más creativos, pero se dan aquí. Y es importante que estén equilibrados porque cuando estamos trabajando más con uno que con otro estamos en desequilibrio, nos estamos perdiendo una parte. El intervalo que existe entre el estímulo y la respuesta tenemos la libertad y poder para elegir esta. De ella depende nuestro crecimiento y nuestra libertad. Entonces, cuando estamos en el reptiliano no tenemos esa libertad porque no hay un espacio entre el estímulo y la respuesta. ¿Vale? Es algo inmediato. Entonces, lo que dice este hombre es que el espacio que hay entre el estímulo y la respuesta es el espacio que me tomo para ver lo que hago es el que me da libertad. Entonces, tenemos el estímulo, tenemos la respuesta y, si es algo automático, ya dejamos de ser personas. Lo que somos son robots. Porque somos predecibles. Porque no hay una consciencia de lo que yo puedo llegar a hacer o no o decido cómo voy a entrar. Es acción-reacción. Y esto lo saben muy bien la gente que tenemos muy cerca. Nuestra madre, nuestra pareja, nuestros amigos saben, si dicen esta palabra, yo salto de esta manera. Todos sabemos cómo cabrear al que tenemos cerca. ¿No? Pero, ¿por qué? Es acción-reacción. Son robots. Pero en familia se meten. Un poco de consciencia y todas medias dejan de ser predecibles. Y este estímulo, esta respuesta y esta robotización de alguna manera es lo que hace que seamos manipulables. Algo de lo que hablaba este señor, que no sé si os suena, pero es Goudier, que es el que empezó con el cuarto camino y cosas como el eneagrama, que si no os suena, pues mira, yo lo buscaría porque son dudas interesantes. Entonces, él dice que los hombres son máquinas y de las máquinas no puede esperarse otra cosa que acciones mecánicas. Y es posible dejar de ser una máquina, tenemos esperanza. Pero para eso es necesario sobre todo conocer la máquina. Por eso os he explicado un poco cómo funciona el cerebro. Cuando sabemos cómo funciona nuestra máquina, podemos empezar a dejar de serlo y por lo menos ya no pones la máquina de antes. O sea, puedo ser máquina un porcentaje del día y otro porcentaje del día tener libertad. Porque así empiezo a ser responsable de mis acciones. Que es otra de las cosas que tiene esta comunicación con consciencia. Pero me hago responsable. No es oye, mira, posteriori siento lo que te dije y no lo pensaba. Pero ya ha generado un impacto en la otra persona. ¿Sabes? Ya tienes esa responsabilidad. Luego, ¿cómo lo arreglas? ¿No? Entonces, si tenemos el estímulo y la respuesta, lo que tenemos que meter en tres medias es la libertad y la libertad solo se obtiene siendo conscientes. No hay otra manera. Siendo conscientes de cómo funciono y de cómo funciona el otro. Y entonces, puedo elegir, si tú me dices algo que me molesta, yo puedo elegir si reacciono y te la devuelvo. O si me planteo si me vale la pena porque me lo habrás dicho con qué estoy conectando cuando tú me dices esto, eso es lo que genera libertad. Si no, pasa como ahora que te dicen la palabra ébola y genera pánico. Y entre medias no hay nada. Entonces, ¿qué están usando? Una manipulación. Está clarísimo, somos muy manipulables cuando entramos en acción-reacción. Pero si entre medias tenemos la consciencia y somos capaces de meter la cabeza, de meter el corazón, se acabó la manipulación. Yo me acuerdo cuando me empecé a dar cuenta de todas estas cosas y a leer y a generar mis nuevas estrategias y ver por qué no me funcionaba, yo había entrado a trabajar en un sitio nuevo y había una persona que me trataba mal, o sea, no me saludaba por el pasillo. Entonces, si yo entro en acción-reacción, yo hubiera dicho pues si tú no me saludas yo tampoco te voy a saludar a ti. Esto sería como lo normal. Pues yo no te he hecho nada y tú me estás tratando así. No, es que ni me interesas. Pero entonces decidí salirme del patrón y decir no, no, esta me va a saludar. Entonces, cada vez que pasaba yo la saludaba. Cada vez más alegre, cada vez más amable. Entonces, claro, cuando tú estás rompiendo una dinámica la otra persona tampoco puede llegar a sostenerla. Entonces, al poco empezó a saludar. Hemos generado un hueco, ¿no? Porque yo no sabía por qué me trataba así. Y poco a poco yo la iba saludando y al poco ya incluso parecía que viene, ¿no? Con alegría. Y dije, bien, vale. Y luego el tiempo me enteré de que es que la gente antes de que yo entraba en esa empresa se habían despedido justo el día antes a otra persona y creían que yo venía de su padre. Y entonces había un ambiente, un caldo de cultivo malo hacia mí, pero era mentira. Claro, luego cuando se ponen enterando, pero en el momento es que no me saludaban. Pero yo podía haber entrado en esa dinámica, en acción-reacción y si tú me la lanzas yo te la revuelvo de forma inmediata y dije, no, mira, vamos a probar qué pasa. Esto también lo bueno es que podéis ir experimentando y decir, ¿y si hagan la reacción así? A ver qué pasa. Y voy jugando porque esa es otra parte. Entonces, al final yo me dio hambre con esta señora que me hacía esto. Ella nunca supo que estaba experimentando con ella, ¿verdad? Pero para mí fue como muy enriquecedor porque dije que si una persona te lanza un juego y tú decides no jugar, se acaba el juego. ¿No? Y todo el rato estamos en juegos. También. Entonces, podemos cambiar la palabra estímulo por la palabra discurso porque es muy fácil provocar a la gente a través de las palabras. O sea, yo ya sé cómo hacer para que mi madre salte. Muy rápido. Muy rápido. Todos sabemos. Y ella seguro que sabe también en qué dinámica voy a entrar yo. Y a mí esto me divierte porque cuando no lo haces la descolocas a la persona. Si tú vas gritando a alguien y la otra persona no te grita, ellos te están buscando pero no encuentran. Entonces, entramos en otro tipo de comunicación. ¿No? Muy divertida. A mí también me ha pasado eso de personas que me iban buscando y cuando ya al final nos hemos llevado mejor, ¿no? Que no entras. Te dicen es que lo que me ponía muy nerviosa de ti es que tú estabas ahí tranquila, ¿eh? Yo diciéndote de todo y tú tranquilita. Y es que bueno, sí, bueno, es que si entro a donde llegamos, ¿no? Pero claro, la persona en ese momento está necesitando tirar. ¿No? Está intentando manipular. Y si tú no lo ves es donde generas la libertad de elección. Entonces, hay que acordarse que el reptiliano es en el que entramos cuando estamos en supervivencia, ¿no? Entonces, cuando nosotros estábamos con la leona en este caso, que nos aparece, no empezamos a pensar en si yo sería una buena comida para la leona pobrecita que tiene hijos, ¿no? Y si yo corro y huyo dentro del nivel emocional y digo, pobre, estoy quitando la comida a sus hijos. O empiezo a pensar en una estrategia de ese árbol, no sé si tiene la forma ideal para que me suba. No, yo veo un león y lo que hago es salir pitando. No lo pienso, empiezo a correr. ¿Vale? Y donde está el león, al día de hoy, podemos poner al jefe, podemos poner a la suegra, que me da igual, que nuestra reacción va a ser exactamente la misma. ¿Vale? A menos que tengamos esa libertad de meternos entre medias. Entonces, hay que pensar antes de hablar. Y la mayoría no lo hacemos, simplemente entramos en dinámicas ya aprendidas. Pero no nos hemos preguntado si esa dinámica nos sirve o no nos sirve o si eso que hemos aprendido es eficiente o no es eficiente, si nos está llegando el mensaje o no está llegando. Eso no nos lo hemos preguntado, simplemente es lo que hemos aprendido, es normal, todo el mundo lo hace, ¿por qué no? Y pensar es el neocórtex. Con lo cual, para llegar a la energía del neocórtex tenemos primero que el reptiliano tiene que estar tranquilito y el límbico puede estar funcionando. Pero cuando está el reptiliano solo es supervivencia, ¿vale? Entonces, tenemos que tomar conciencia de lo que nos hace sentir lo que nos dice el resto, porque eso también nos está dando información sobre los otros. También la pregunta sería escuchamos a los demás cuando están hablando o estamos montándonos la peli de lo que vamos a decir a continuación. Porque no sé vosotros, pero hay mucha gente que la ves, que la estás mirando, la intentas hacer una conexión y está ahí como, sí, pero ya sé que ahí te perdí. No estás, no hay una presencia, ¿no? En realidad la persona está montándose su siguiente discurso o cuántas veces nos pasa eso de que estás hablando con alguien y a continuación te hablan de cualquier otra cosa. Y era como, ¿me escuchaste lo que te dice? Sí, sí, ¿y qué era? Y ahí no, no, esa persona no estaba, estaba en su peli. Entonces, hay una falta de presencia, que estás en el futuro o estás en el pasado o esa persona de pronto te conectó con una historia tuya y hasta se la voy a contar en cuanto termine va. ¿No? Pero en realidad no estás en el presente recibiendo esa energía, recibiendo ese impacto con conciencia, viendo con qué te conecta y con qué no. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar los mecanismos que tenemos inconscientes? Porque, claro, yo os puedo decir que es necesario cambiarlos pero hay que tener una estrategia que es el neocortex que tiene una estrategia para poder hacer ese cambio. Entonces, primero, tenemos que ser conscientes de ello. Entonces, primero tenemos que darnos cuenta de que cada vez que mi madre me dice te podías haber peinado hoy un poco mejor o te podías haber maquillado o sabes, esa chaqueta que llevas, ¿dónde la compraste? ¿No te queda bien con el color de tus ojos? Yo estoy generando una respuesta de forma inmediata, pero si me doy cuenta, puedo ir al segundo paso que sería elegir otros más sanos. Entonces, si cada vez que me pasa esto, yo hago esto y el resultado siempre es idéntico, porque es cuando llegas a decir, siempre me pasa lo mismo con un gano, con el otro, con el otro. Pues si ya estás teniendo la misma respuesta y no es la que quieres, cambia de estrategia. Entonces, elige otro que te guste más, elige otra que pueda tener otro final. Entonces, lo que hay que hacer una vez tenemos esa nueva estrategia es repetirla. Porque claro, estamos muy acostumbrados a la primera. Es como si tuviéramos un grupo de neuronas que ya está encargado de hacer esa, todo el rato. Todo el rato vamos a entrar en la misma. Porque esas neuronas están especializadas, especializadas en que tú reacciones a esa velocidad. Pero ahora tienes que generar otro grupo que desactive a las primeras para tomar esa nueva decisión más sana que tú quieres. Y eso tienes que hacerlo repitiendo una vez y otra más y otra. y todo el rato hasta que se grabe en el cerebro. Hay estudios que dicen que entre 15 y 21 días de repetición en el cerebro genera una nueva dinámica o un nuevo patrón. Y eso es lo que necesitamos. No, no podemos estar haciéndolo un día sí y otro no. Tenemos que tomarlo en serio y empezar a hacerlo cada vez más en nuestra vida. Y si ya lo he logrado con una cosa, lo puedo lograr con la siguiente. Al menos me pongo metas alcanzables porque lo hay que ver. Que por eso intenta cambiar su alimentación. Y dices, no, está mal tomar azúcar, tomar este, tomar otro. Y dices, sí, pero no puedo cambiar de una, no pretenderás que cambie toda la alimentación. No, de una no, pero mañana puedes dejar de desayunar esto, puedes hacerlo en tiempo, cuando te hayas acostumbrado y hayas visto los beneficios puedes tomar la siguiente decisión. Entonces, esto es igual. Si con esto estoy reaccionando de esta forma y diciendo estas cosas y siempre son las mismas, mañana voy a hacer otras. Y voy probando, voy testando a ver cómo me funciona. Y ahí voy generando un nuevo cambio. Entonces, cuando he repetido una y otra vez esta nueva dinámica, lo que estoy haciendo es que del consciente pasa al inconsciente. Y ya me sale solo. Es como el ejemplo típico de cuando aprendéis a conducir. Primero hay que estar pendiente de todo, de las marchas, de qué pedal esté pulsando, que no, y luego, de pronto, es automático. ¿Por qué? Porque eso que aprendisteis en el consciente pasa al inconsciente. Entonces, ya es mucho más rápido. Pero esta vez sería elegido por nosotros, ¿eh? Que esa es la parte importante. ¿Por qué? Porque hay mucho más inconsciente de lo que hacemos que consciente. Entonces, cogemos algo de aquí, lo llevamos aquí, decidimos cambiarlo, lo repetimos una y otra vez y entonces es cuando entra aquí. Entonces, me estoy asegurando de que todo esto que está aquí, que es lo que hago la mayor parte del tiempo, sea más sano. Que consiga yo más cosas, que yo me haga más feliz, que me consiga conectar con el otro, que consiga retroalimentarme. De eso es todo beneficioso, lo que voy a hacer. Entonces, ¿cómo dejamos de entrar en esta acción-reacción, ¿no? que entramos muy rápido? Pues haciendo músculos. Tenemos que entrenar. Ese entrenamiento de hacer una y otra vez, pues también hay otros trucos que podemos ir haciendo. Por ejemplo, tendríamos una tabla de ejercicios conscientes, vamos a llamarlo así, que serían algunos ejemplos de lo que podemos hacer. Lo primero que tenemos es que escuchar a nuestro cuerpo, porque la mayor parte de la gente está desconectada. Yo me di cuenta la primera vez que fui a un especialista de medicina china y me empezó a hacer una serie de preguntas de, ¿tú cómo sientes esto después de comer? Y yo le miraba y decía, ¿qué me estás contando? No tengo ni idea de cómo siento eso después de comerlo. No, y esto, otro, y cada cuento esto. Y yo me fui diciendo, no tengo ni idea de lo que pasa en mi cuerpo y no me había dado cuenta. Entonces, primero tenemos que ser conscientes y que escuchar. Entonces, igual que, está bien que mires, cuando tomo una manzana no me siento igual después que cuando tomo una fabada, el cuerpo y la mente y la mujer, todo es distinto, pues cuando alguien me dice una cosa no me siento igual. Si alguien me insulta, mi cuerpo va a tener una serie de reacciones que no van a ser las mismas que si alguien me dice no me dice que me quiere y los que sean que soy, que van a ser otras totalmente diferentes. Entonces, si yo estoy escuchando a mi cuerpo y ya noto que tengo un nudo en el estómago, que el corazón se me acelera y que me empiezo a calentar, no es el momento para hablar. Porque ya está automáticamente reptiliano. Ya estoy en acción, reacción y según viene, va a ir de vuelta. Pero entonces estoy en estímulo-respuesta. No estoy pensando, porque no tengo acceso, o sea, cuando voy corriendo delante de un león, el reptiliano se encarga de que yo no pueda pensar, que solo pueda pensar en correr. Por eso la sangre hace que se acelere el corazón. ¿Para qué? Para que vaya más sangre a las extremidades. ¿Para qué? Para correr o para golpear con los brazos para defenderme. Otra cosa que hace es que retira, suprime mucho el sistema inmune, que no es prioritario corriendo delante de un león, pero sí lo es que tengamos sangre en otros sitios. Pero el cortisol baja el sistema inmune, que es la hormona que se produce cuando estamos con una ansiedad. y con estrés. Entonces, tenemos un montón de cambios físicos que podemos notar para saber que tengo muchas ganas, pero me voy a aguantar. Pero lo estoy notando, lo estoy notando, ¿no? Poco a poco pues vamos haciendo el cambio. Otra cosa que podemos hacer es generarnos alarmas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos darnos cuenta de hacer un listado. Según salimos aquí, tenemos nuestra lista. De cuando mi pareja medite esto, yo salto de esta manera. Cuando este medite esto, salto de esta otra. Cuando mi familia medite esto, que no estamos tan lejos de la Navidad y llegar a las cenas y dirás seguro que mi tía me va a mencionar este tema que es lo que hace siempre. Y yo voy a entrar. Entonces, esta vez, en vez de entrar, me homilista primero y empiezo a trabajar. ¿Vale? Entonces, para generar esas alarmas, yo supongo dos cosas. Que no tienen por qué ser las dos, de hecho, yo las haría con calma para poder tener más conciencia y no dispersarnos, ¿no? Entonces, puedo hacer un listado de si entro más con el jefe, con mi madre, con mi padre, con la pareja, con el presidente de la comunidad y cada vez que me le cruzo por la escalera a este hombre no me cae nadie. ¿No? Y me genera una respuesta rápida. Entonces, si ya sé que yo tengo esos estímulos que me generan una respuesta rápida, me hago una tabla. A ver, ¿cuántas veces entro? Solo, ya no empiezo intentando hacer un cambio, solamente empiezo intentando darme cuenta. a veces me daré cuenta después de hacerlo. Y diré, entre, vale, perfecto, pero no pasa nada, me lo castigamos, estamos trabajando. Pero lo voy marcando. Incluso marco qué es lo que me dijo para que yo entrara. ¿De qué forma me dijo mi jefe esto? ¿De qué forma me dijo mi familia esto? ¿De qué forma me lo dijo mi pareja? ¿Cuál fue la palabra que me hizo saltar? Y me lo voy apuntando. Y sobre eso voy a poder trabajar, ¿vale? Para desbloquear eso que me está generando un estímulo-respuesta. Pero primero tengo que darme cuenta. La otra forma es directamente con emociones o con cosas que yo hago normalmente. A lo mejor pues tengo la tendencia a juzgar a la gente y si estoy juzgándola no voy a hacer una conexión. Porque dice Mario un solo puits que a mí me gusta mucho que cuando tienes a una persona al frente tú puedes elegir qué traje te pones. Si me pongo el traje de experto entonces ya lo sé todo. No me hace falta escucharte y ya estoy juzgando. Esto sí, esto no. Pero en cambio si me pongo el traje de explorador voy a estar abierto. Y voy a aceptar que no tengo ni idea de lo que tú quieres decir con eso. Porque a veces tú dices una cosa y el otro se enfada y te dices pero ¿por qué te enfadas? Porque me has dicho esto y esto quiere decir esto. No, para mí eso no quiere decir eso. Quiere decir esto otro. Porque aunque estemos usando el mismo idioma cada uno tiene un código distinto y le da una interpretación diferente a cada palabra. Entonces esto es importante. Si mi costumbre es insultar es gritar es no defenderme. Esto también es importante porque también no estamos acostumbrados a decir que no o a poner límites. Entonces cada vez que no decimos que no y no ponemos un límite eso no nos hace estar más zen porque estamos reprimiendo. Eso lo que nos hace es estar más a la defensiva. Yo tengo más un paciente que te llega y te dice estoy muy enfadado hoy y quiero trabajar esto porque el plano me ha pedido que haga tal cambio y yo no quiero hacerlo pero no puedo decir que no. ¿Por qué no puedes decir que no? No, porque no sé por qué me ha puesto en este lugar en el que yo tenga que decir esto. En este lugar no te ha puesto nadie. Tú puedes decir que sí puedes decir que no. pero ya como no saben decir que no porque tienen que aprender es tan a la defensiva. Entonces cada vez que alguien se acerca cree que le va a poner en ese momento incómodo. En cambio si tú eres capaz de marcar el límite todo el rato te puedes relajar. Entonces a mí me da igual lo que tú digas porque yo lo voy a marcar. Entonces tú puedes estar abierta mientras y aquí te digo pues mira esto. Pero está bien. No, no me lo estoy tomando mal. No, no tengo un estado de defensa previo. Entonces esto también es importante ir marcándolo. el no me defiendo con que me conecta cada vez que no me defiendo porque eso te conecta con frustración y luego piensas ¿por qué no me defiendo? ¿y por qué no he dicho que no? Y también eso afecta a tu autoestima. ¿no? Porque si te plantas te genera una energía distinta. Y cuando la gente empieza a aprender a decir que no vienen con una alegría de ¿y a fulano le he dicho? tranquilamente pero le he puesto a los puntos leyes. ¿bien? ¿vale? ¿y cómo te has sentido? La energía no tiene nada que ver con esta. Y también por eso te manipula gente más o menos sutil con el tema pero eso también es otra forma de no estar generando una comunicación con la otra persona que esté bien y que sea que nazca del corazón cuando tú tienes una intención muy determinada ¿vale? Entonces no podemos hacer tablas. Otra cosa es respirar profundo. Entonces si nosotros estamos agitados nuestro cuerpo recibe el mensaje de que hay algo que quizás no se ve todo bien pero si no no te hubieras agitado. Pero también si yo estoy respirando profundo o respirando tranquila aunque haya un momento de estrés mi jefe está ahí y no me está gustando nada lo que me está diciendo pero en vez de hipervertinarme bajo la respiración el cerebro dice hay algo que no funciona porque tienes la ausencia delante que no nos cae de todo bien que no nos está diciendo las cosas que nos gustaría estar oyendo pero que está tranquilo. Entonces empieza a desactivar ¿no? Ese reptiliano que nos haría reaccionar de otra forma y podemos elegir cómo reaccionar. Entonces es jugar un poco con estos mecanismos. Hay que conocer la máquina como decía Gordé otra cosa es fingir una emoción. Hay un hombre que se llama Paul Ekman que es especialista en emociones. De hecho tiene un libro que creo que se llama El rostro de las emociones y él hizo un estudio haciendo fotos a cada una de las emociones viendo pues esos micromovimientos que todos hacemos ¿no? Por eso es importante cuando estás escuchando al otro pues mirarle para ir viendo cómo está recibiendo lo que tú estás diciendo. Pero muchas veces lo que no tenemos en cuenta es que si estamos en estrés o estamos mal y sonreímos el cerebro tampoco va a entender nada porque si estás corriendo delante de un león no te pones a sonreír. Entonces lo que va a desactivar es esa ansiedad que hay detrás. La va a desactivar de forma automática va a afectar a tu sistema a tu cuerpo. Entonces hay veces que no podemos dejar de sentir el cabrío que nos está encarando pero podemos decir bueno voy a sonreír y al hacer un cambio en el físico se produce un cambio en el emocional. Otra cosa que sería aconsejable es renunciar a tener siempre la razón. ¿no? Eso no quiere decir el tener siempre ni el decir a todo el mundo que sí por qué no me gustan las discusiones. En la vida de conflictos está bien sacamos mucho de ellos hay que aceptarlo pero engancharte al conflicto y mantenerte ahí pase lo que pase tampoco está consiguiendo conectar porque estás casi invadiendo a la otra persona. Entonces es de vez en cuando pues bueno mira qué batallas están qué batallas no y mira cómo te sientes tú dentro de la batalla si tú estás tranquilo y puedes darle un enfoque en el cual la otra persona no se vaya a sentir que hay un abuso de alguna forma porque estás invadiéndola sino desde la tranquilidad ¿vale? pero no es desde la tranquilidad asumo que de vez en cuando yo no tengo razón y al asumirlo me estoy abriendo y al abrirme es cuando bueno quizás esto que estás diciendo puedas tener razón entonces empiezo a ver si más gente me lo dice y entonces es cuando yo establezco los nuevos cambios que tengo que hacer y donde estoy mejor entonces para esto es necesario que permanezcamos abiertos o sea si alguien llega y nos insulta la dinámica no suele ser permanecer abiertos y decir qué interesante esto que me ha temado ¿no? agradezco tu apreciación pero sí puedes decirle en vez de decirle pues tú más ¿no? el decirle bueno que te hace pensar eso ¿no? y entonces ahí empiezo a entender vale quizás la forma en que me lo ha dicho no era más correcta pero puede haber algo ahí detrás de lo que yo pueda aprender ¿no? ¿cómo has llegado a esta conclusión? porque o sea explícame entonces ahí me pongo ese tráfico que hablábamos de explorador y entonces bueno explícamelo ¿qué quiero entender? quiero entender tu punto de vista entonces ahí la persona baja normalmente ya es todo también tenemos que acostumbrarlo pero baja y la energía cambia porque ya estoy abierta a decir ok he podido he podido cavarla ¿de acuerdo? y ahora me dices por qué desde tu punto de vista y esto me está abriendo a aprender de mí mismo aprender del otro y al nuevo mundo ¿qué si digo? pues tú más y ahora voy a preparar la siguiente que te voy a decir ¿no? que me he acordado de una que me hiciste entonces también para ello tenemos que evitar tener ideas preconcebidas entonces por nuestra educación por nuestra infancia por el país en el que nacemos tenemos ideas de uy este las rubias es como no ábrete a la experiencia puede que te estés equivocando o sea todos tenemos intuiciones pero a veces funciona y a veces no vamos a suponer que dejar un espacio pequeño en el cual puede entrar algo distinto y yo no me esté cerrando ¿no? porque el tener esa idea preconcebida me está cerrando ya no estoy abierta a lo que el otro me está diciendo lo que hablábamos hay que decir que no y hay muchas formas de decir que no y no la mayoría de la gente no quiere decir que no porque le da miedo que te dejen de querer así de fácil o sea es sencillo ¿no? si digo que no te marco el límite es como que te estoy alejando pero eso no no es no es cierto cada vez que que yo digo que no estoy teniendo también una relación más honesta con la persona que tengo enfrente y ya sabe lo que opino ¿cuántas veces estás hablando con alguien y dices es que fulano no habla? y como no habla yo no sé no puedo hablar por mí no puedo hablar con ella porque no habla y a lo mejor no dice que no pero hace que no esa es otra vez ¿no? es agresivo pasivo es ¿vas a bajar la basura? sí y pasa las horas pero la ibas a bajar sí, ahora ahora voy bueno, ya la bajo yo eso es mucho más insano que decir pues mira, ahora no me pillo bien pues hacerlo tú mañana ya lo hago yo y llegamos a una negociación ¿no? pero pero también en el no decir que no hay una agresión muchas veces hacia la otra persona y también podemos elogiar esto yo lo estaba hablando estos días y me decían es que no es muy español quizás sea algo cultural no, es la iglesia 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 pues mira ya hace punto no había llegado yo también estoy o sea de aquí pensaba en la represión sexual nuestra de cosas que teníamos era la dictadura la idea de Italia digo no pues aquí no tiene tanto de dictadura pero menos y era peor no era peor todavía el ego todas esas historias entonces es la iglesia vale esto vamos a investigar porque a mí me llama la atención es que un poco le decimos al otro oye como me ha gustado esto que has hecho y a lo mejor lo estamos pensando de hey que bien yo no sé mi madre por ejemplo siempre acaba de terminar de empezar la comida y yo ya hay que decirlo en el primer bocado porque no es lo mismo decirlo en el tercero parece que haya habido una duda entonces ya tienes que decir hey te quedo genial o está bien elogiar pero que sea honesto porque el otro también bueno de que decir si tu madre te ha hecho la tortilla y ella sabe que se le fue la sal y tú le dices está buenísima buenísima y te va a decir no estás siendo sincera porque se me ha ido la sal y yo lo sé pero si le dices oye te quedo genial no tan bien como la del otro día que te quedó un poco mejor hiciste alguna diferencia y entonces ahí va a sentir que de verdad has prestado atención a lo que ha hecho y va a ser algo honesto y no se lo va a tomar a mal pero y pasa con los niños que bien haces todo el que bien haces todo es tan jerérico que no llega sino que decir esto que has hecho está bien y está bien y está bien por esto por esto por esto ¿a ti qué te parece? entonces ahí ya sí somos creíbles ya sí es honesto y eso de la modestia fingida tampoco es que si lo hacemos nosotros mismos bien también está bien que lo reconozcamos a mí hace años me acuerdo que yo claro trabajaba escribiendo entonces había escrito un texto determinado y yo le digo que no me va a quedar y me vino uno de mis compañeros y me dijo oye esto que has escrito me ha encantado y dice sí quedó bien y me digo claro no te vas a reír tú lo de la modestia no digo pero por qué si a mí me gusta también cómo quedó no porque no voy a ser yo también la que sí no que también le digo porque le quitamos importancia a mí me gusta mucho ir a Holanda y aquí es muy gracioso porque le quitan importancia a todo no te dices oye esa camiseta que te has puesto como mola y dices es muy barata es muy vieja todo no como vamos a pasar por encima del tema no bueno está bien porque cómo te hace sentir a ti cuando te dicen qué bonito esto que has hecho ¿no? y si a ti te hace sentirte bien al otro también le hace sentirse bien y entonces también entras en otro tipo de relación porque si yo sé que tú me lo dices el otro lo voy a decir a ti entonces ya la energía que empezamos a mover es otra otra cosa que es interesante es equilibrarnos ¿vale? porque no nos damos cuenta muchas veces que estamos en el reptiliano por ejemplo o que en nuestros hemisferios cerebrales hay uno que está matando más que el otro entonces cuando hay gente por ejemplo que se enfada y y no es capaz de decir las cosas que está molestado porque hay un hemisferio en ellos el creativo es más fuerte entonces tiene la emoción fuerte pero no son capaces de decirte por qué en cambio el que tiene el analítico más fuerte te va a decir ¿te acuerdas de esto que me hiciste aquí? pues lo repetiste aquí en tal fecha yo te digo bueno y te dicen hasta el año que yo no sería capaz pero te lo dicen entonces hay un desequilibrio ¿por qué? porque la parte que que la persona está conectando mucho con la emoción pero poco con los datos le está quitando esa idea luego termina la discusión y le dice no dije nada sentí mucha rabia pero fui incapaz de llevarla hacia afuera ¿no? había ahí un bloqueo y la otra persona que te ha dicho todos los datos probablemente haya sido bastante fría y le haya importado bastante poquito lo que te estabas sintiendo en ese momento con lo cual en ambos casos hay un desequilibrio entonces tenemos que buscarnos trucos para equilibrar los dos hemisferios ¿para eso? no está entonces porque cualquiera puede ponerse curioso y eso es fácil ¿no? pero estar curioso con la persona correcta en la intensidad correcta en el momento correcto por el motivo correcto y de la forma correcta eso nos vale y ya lo sabía aquí Aristóteles ¿no? y esto lo conseguimos estando fuera de la acción reacción metiendo dentro la conciencia sabiendo ¿por qué te lo estoy diciendo? ¿con qué me está conectando? yo tengo gente que llega a la terapia y te dice digo ¿qué quieres trabajar hoy? mi jefe es un cabrón me ha hecho esto le odio porque siempre lo mismo y dices ¿te recuerda a alguien? se pierde un poco mi padre ¿eh? ¿y cómo es tu padre? súper autoritario toda la vida entonces tenemos que ver a qué nos está recordando eso y por qué nos está conectando con ello de forma inconsciente ¿no? y a lo mejor cambia lo que estamos viviendo entonces hay una gimnasia cerebral que yo suelo mandar siempre que es para equilibrar los hemisferios entonces si tenemos los hemisferios equilibrados tenemos más capacidades ¿vale? si solo estoy trabajando con uno y tengo dos pero estoy perdiendo el 50% de la API pero si estoy con el 100% voy a poder hacer más voy a hacerlo desde otro punto porque solo estoy trabajando con uno cuando estoy especialmente irritada a lo mejor ¿no? o en estrés pero se ha comprobado que la gente que hace meditación por ejemplo tiende más a equilibrar los hemisferios también hay una música que no sé si conocéis que es emisim sincronización hemisferica que es a través de la música emite distintos sonidos en cada oído y también equilibra los hemisferios yo la uso mucho en los cursos de radio por ejemplo se usa y yo oí que incluso esta no es hipnosis esta es un equilibrador hemisferico y a través de ese filtro depende de cómo lo hace y consigues diferentes estados de conciencia incluso por ejemplo para concentrarte para estudiar para mil cosas más ¿no? pero es interesante cuando te notas que no estás ahí en tu todo en tu puedo darlo todo sino solo puedo dar una parte y quizás lo sea mejor en ese momento pues para equilibrarnos esta música viene muy bien pero también este ejercicio es muy fácil y a la gente le digo si está muy mal te vas al baño y lo haces tampoco lo hagas allí no entre todo el mundo pero se puede hacer perfectamente en los baños de la fecundina y se llama PACE es PACE en español y es positivo, activo, claro y energético entonces está formado por una serie de pasos ¿vale? esto el primero sería beber agua estamos deshidratados en general entonces nuestro cerebro es eléctrico entonces para trabajar más rápido necesita agua también cuando estamos corriendo delante de ese león la boca está seca cuando estamos en ansiedad la boca está seca si la boca está húmeda el cerebro recibe otro mensaje que es que podemos estar más tranquilos ¿vale? entonces tenemos que beber en pequeñas cantidades y de forma regular eso sería lo ideal el siguiente se llama botones del cerebro como yo tengo esto en cada mano no puedo hacerlo pero creo que se entiende bien es con estos dos dedos ¿vale? y el pulgar lo vamos a poner aquí debajo justo de la clavícula y el otro de la otra mano en el centro en el ombligo ¿vale? da igual la mano de hecho luego lo vamos a cambiar ¿vale? pero este ahora os voy a decir los beneficios de cada uno para potenciarlo la punta de la lengua va a ir justo detrás de los dientes de atrás si cerramos el circuito ¿vale? si queremos potenciarlo todavía más lo que hacemos es llevar los ojos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda yo normalmente si estás en una habitación pues tiene tu esquina está tenemos el domo y no tenemos esquina pero sabemos que de ahí a ahí entonces voy moviendo y sigo la línea entonces eso también depende de hacia donde vayan los ojos está activando una parte del cerebro determinada ¿vale? y vamos a mantener esa posición unos 30 segundos y luego vamos a cambiar otra cosa es lo que es la marcha cruzada ¿vale? si yo si esta parte de mi cuerpo está regida por este hemisferio si esta parte de mi cuerpo está regida por este otro y yo cojo esta mano y esta pierna quiere decir que estoy obligando a los dos a trabajar ¿vale? no ¿no? ah, vale a mí me parece que ahora entiendo para empezar los dos es prida es hacer el trabajar a los dos en el cuerpo exacto claro, porque a través de los movimientos que nosotros hacemos en el cuerpo y esto está muy bien para niños se hacen muchos colegios ¿vale? a la gente cuando se le enseña le digo y hazlo con tu familia esto es para todos el siguiente se llama el gancho de Q y se puede hacer tanto de pie como sentado eso ya como vosotros prefiráis de hecho el anterior que se me ha olvidado decirlo cuando imagínate que estás en una reunión o en un sitio sentado y no puedes hacerlo porque no te puedes levantar lo importante es que haya un movimiento de un lado y del otro entonces en vez de hacerlo completo puedes hacerlo así levanto uno levanto el otro ¿vale? estoy haciendo lo mismo ¿vale? es una forma de coordinar ambos en este tienes que pasar la pierna por encima de la otra extiendes las manos cruzas como esto lo hacíamos de pequeños ¿vale? claro mucha gente lo hace desde pequeño hay gente que yo le veo esperar el autobús y está así con las manos cogidas que quizás no sepan que se están equilibrando pero de forma inconscientes de lo que están haciendo y doblamos los codos y nos mantenemos ahí ¿vale? podemos hacerlo también sentado si estáis más cómodos y también aquí podemos situar la lengua detrás de los dientes de arriba y hacemos unas respiraciones tranquilamente a ver cómo vamos a ver si alguien quiere hacer una práctica de regos al final ¿no? si nos da tiempo podemos practicar el face y así cuando uno hace algo se le graba más entonces si terminamos bien lo hacemos luego lo que hacemos es deshacer ese cruce que hemos hecho y juntar las guimas de los dedos por algo lo que hacemos así ¿no? a nivel energético hay un intercambio ¿vale? y durante otro minutito entonces con el primero lo que hemos conseguido es bajar la deshidratación que es típica de cuando hay estrés con este mejoramos la transmisión de neuronas hacemos que el pensamiento sea más claro y más despierto mejora las habilidades lectoras por eso os digo que esto para los niños también va muy bien en el colegio ¿vale? incrementa la capacidad de concentración y minimiza el estrés aparte de que te da valor porque estamos hablando del ombligo que es una zona de poder ¿vale? lo que estamos aquí también tucando esta es una coordinación de mis pericos de mis perios y mejora la capacidad motriz la de escucha y la comprensión y los ganchos que hemos realizado ayudan a calmarnos y a integrar nuestro cerebro y a concentrarse entonces tenemos un montón de ventajas en unos pocos movimientos que podemos hacer habitualmente la gente con la ansiedad le digo hazlo por la mañana hazlo por la noche y van cambiando porque vas cogiendo vas teniendo herramientas ¿vale? entonces ¿para qué tenemos que importarnos tanto de todo lo que hemos visto? porque lo que decimos tiene consecuencias es lo que veíamos al principio tenemos una responsabilidad sobre lo que estamos diciendo y esa responsabilidad es sobre nosotros y sobre los demás a través del discurso a través de las palabras nosotros generamos estado de conciencia en el otro y en nosotros mismos y esa es la responsabilidad de la que estamos hablando entonces las palabras generan emociones y cada emoción produce determinados cambios fisiológicos ¿vale? si nosotros estamos estamos no es lo que digo siempre estás con gripe estás bajo no tienes el día muy allá pero de pronto te enteras que te ha tocado la batería a ver cuánto te dura la gripe no te va a durar porque te va a dar un subito y un cambio automáticamente te ves en el cuerpo entonces te va a acabar todo entonces la ira aumenta el flujo sanguíneo en las manos porque nos la prepara para golpear porque es una energía de avance de ir hacia adelante ¿vale? bloquea la producción de DHEA que es una de esas partículas que retrasa el envejecimiento podemos ahorrar muchas cremas estando más tranquilos ¿no? acelera la respiración claro eleva la presión sanguínea incrementa la frecuencia cardíaca y puede producir úlceras urticaria palpitaciones insomnio incluso enfermedades del corazón hay estudios que se hicieron en hospitales donde los cardiólogos empezaron a preguntar a la gente después de un infarto pasó algo y había un porcentaje altísimo de gente que había tenido un ataque de ira ¿vale? entonces estamos hablando de cómo afectamos nuestro cuerpo y a qué velocidad lo hacemos cuando estamos sintiendo estas emociones también tenemos el estrés que es por desgracia muy habitual en nuestro día a día se genera radicales libres que libera las hormonas del estrés ¿vale? que no nos están haciendo muy mucho bien ¿por qué? porque al liberarse de las hormonas del estrés del cortisol lo que hace es que baja el sistema inmune para que os deis cuenta de cuánto lo baja usan el cortisol cuando se hacen trasplantes de corazón o trasplantes de órganos ¿por qué? porque baja el sistema inmune y así te estás asegurando de que haya menos respuesta y de defensa y que se rechace el órgano entonces cada 10 minutos estamos teniendo ese estrés en nuestro sistema es cuando dices es que no sé qué pasa tengo un pico en este momento y me lo cojo todo ¿por qué? porque en tu sistema inmune como estás en reptiliano cuando estás corriendo cuando estás huyendo cuando tu vida está en peligro no estás pensando en trabajar el sistema inmune no es prioritario tampoco lo es hacer la digestión por ejemplo ¿no? ¿por qué? porque no que probablemente de hecho vomites o tengas diarrea porque no es el momento de hacer la digestión es el momento de llevar la sangre a las extremidades entonces también la sangre que esto también es interesante va a las zonas del cerebro que te ayudan a huir ni a las que te ayudan a pensar ni a las que te ayudan a sentir o sea ni estamos en el neocórtex ni estamos en el límbico estamos en el reptiliano que es el que me está ayudando a huir y mientras estoy corriendo delante de un león no estoy teniendo una gran conversación con la persona que corre a mi lado ¿vale? no es el momento de hablar cuando tengo miedo eso incrementa nuestra respiración aumenta el ritmo cardíaco tenemos más sudor dirige también la sangre a las extremidades sube el bote de sol ¿vale? hay un montón de cambios que no son nada positivos que están realizando esos cambios todos en nuestro cuerpo entonces estos efectos son inmediatos pero también sabemos que hay efectos que están a largo plazo o sea creo que ahora está muy de moda esto de la psicosomática clínica la bioneuroemocción el ver como las emociones están generando determinadas enfermedades porque hay el impacto entonces lo que hemos visto lo hemos visto en el corto plazo pero como afecta esto en el largo plazo ya es otro tema diferente y también está no tenemos que olvidarnos de ello entonces en cambio si somos estamos felices en el estado de felicidad lo que está pasando en nuestro cuerpo es que nuestro nivel de estrés se hizo eliminar de forma automática estamos contentos en el nivel bajo también el sistema parasimpático es el que nos ayuda a estar relajados y nos ayuda a dormir toma el control o sea la gente que tiene ansiedad no puede dormir bien una noche le cuesta mucho dormir porque está hiperactivado porque el sistema simpático es el que está tomando el control cuando es el parasimpático yo estoy mucho más relajado estoy viendo las cosas desde otro punto de vista también sonreír está comprobado que produce cambios a nivel cerebral asociados con el cáncer ¿vale? que es lo que decíamos antes también podemos fingir la sonrisa y va a producir los mismos cambios no lo creamos o no y al estar sonriendo al final te lo terminarás creyendo porque te va a dar la risa de decir ¿qué estoy haciendo yo con este cabrero? con esta sonrisa y ya te vas a reír y te va a producir otro cambio fisiológico también la flora intestinal se equilibria tenéis el libro este tan famoso ya de la última prodigiosa de Iroh Missing Jack en el que habla de la felicidad habla del amor es un médico que ha empezado a ver hace ya mucho los efectos que esto tiene sobre el cuerpo y la flora intestinal está en muchas de nuestras defensas y el cerebro recibe el mensaje de que todo está bien entonces como todo está bien me siento todavía más contento y entonces es una situación en la que se retroalimenta cuanto más feliz estoy por más feliz estoy entonces ser felices es nuestra naturaleza básica el estar contentos con lo que hacemos pero también es ser amorosos o ser ayudadores amables coherentes el coherente es el que yo pienso una cosa y la hago no yo pienso que lo que tú haces tiene razón pero yo todavía no lo estoy haciendo ahí tenemos un tema el ser sinceros el ser valientes el ser divertidos y jugar porque dentro de nuestra naturaleza está el jugar es súper importante que muchas veces como no tengo tiempo bueno es que hay que jugar porque está dentro de lo nuestro y ser claros ¿vale? entonces el amor es el estado ideal para hablar ¿vale? no quiere decir que todas las demás emociones sean negativas quiere decir que tienen un mensaje distinto que tenemos que saber interpretarlo pero cuando estamos equilibrados ahí cuando estamos abriendo el corazón es cuando podemos conectar con el otro cuando el otro nos puede dar información que nos interesa cuando nosotros podemos dar algo al otro ¿vale? y es desde desde una apertura del corazón entonces nos sentimos seguros porque no estamos a la descensa ¿vale? nos sentimos abiertos que no lo veis pero yo os lo digo y nos sentimos con ganas de conectar con la otra persona ¿no? cuando estoy bien es como bueno vale cuéntame ¿qué es lo que hay? entonces esta interacción social genera y libera determinadas hormonas que son por ejemplo la betaendorfina o la oxitocina una más famosa que la otra la betaendorfina sí pues todas todas las endorfinas son analgésicos naturales por lo cual ¿qué quiere decir? que nos bajan el dolor de forma automática también es un neurotransmisor que está relacionado con cómo recibimos por ejemplo el opio o sea el sentirnos bien ¿vale? ese subinón placentero también te lo está dando también modera el dolor que hemos visto a ver aumenta la relajación promueve la sensación de bienestar disminuye la tensión arterial baja la ansiedad aumenta la sensación placentera por eso estaba hablando antes del opio y se libera un 27% más en el cerebro cuando nos estamos riendo hay estudios en los Estados Unidos lo hicieron en el 2006 que dicen que los niños se ríen una media de 400 veces al día los adultos 15 tenemos un déficit hormonal ¿no? de sentirnos bien hay que reírse un poco más hay que reírse también de uno mismo hay que reírse de la situación no todo es tan serio esto es un juego eso tenemos que tenerlo más presente la oxitocina es más conocida porque es la de los partos ¿no? cuando las mujeres están de parto entonces sube la oxitocina y si no le sube pues a veces se la pone en sintética y lo que hace es que disminuye la actividad del sistema simpático ¿vale? con lo cual provoca esa relajación también claro tiene un efecto antiestrés baja la tensión arterial disminuye el ritmo cardíaco regula la temperatura da una sensación de bienestar ¿no? y es un controlador de comportamientos sociales porque también está relacionado con cómo interactuamos con los demás disminuye el miedo y aumenta la generosidad la empatía y la confianza o sea es muy básica para que nosotros podamos tener un tipo de comunicación donde haya esa conexión donde yo me relazo me siento bien ¿vale? entonces ahí sí puedo si no tengo miedo de la persona que tengo enfrente ni de lo que me puede decir ni de nada me relajo y puedo conectar ¿vale? pues estar empático entonces estar relacionado con la formación de vínculos el apego y la empatía y es lo que se conoce como la hormona del amor ¿vale? viene del griego la palabra oxitocina que significa parto rápido y lo que hace que no tengamos oxitocina es la adrenalina y eso es como un mecanismo arcaico porque recordemos que nuestro cerebro del paleolítico ¿no? es el que funciona en nosotros es un mecanismo arcaico para que por ejemplo las señoras embarazadas no se puedan poner de parto cuando están en un momento de estrés por eso no están produciendo oxitocina si están relajadas es mucho más probable que el cuerpo vaya como tiene que ir pero si estás huyendo o estás en un momento en el que hay un peligro baja la oxitocina porque ha subido la adrenalina entonces la pregunta es ¿reprimimos las emociones negativas y generamos un nuevo bloqueo? porque yo diría ni siquiera es que son negativas son consideradas negativas porque bueno provocan todas esas cosas que hemos visto en el cuerpo pero son naturales o sea yo hay mucha gente que veo en este mundo ¿no? de las terapias y de la evolución personal donde es como si no se enfadaría bueno hay gente que no se enfadará nunca porque ya tiene un proceso muy largo y hay gente que tiene un bloqueo muy largo ¿vale? tenemos que aprender a diferenciar qué es lo que estamos haciendo si de verdad eso no me está afectando o de verdad me está afectando pero me estoy bloqueando y digo no es que no me gusta discutir no, no es que no te guste es que no sabes ¿vale? o que eso te pone a ti en peligro de pensar a el otro si digo esto ¿vale? pero no no es cuestión de reprimir cuestión de gestionar ¿vale? no la asustinamos lo que hacemos es tomar conciencia de que las tenemos entonces de pronto sostengo tanto que el corazón se me acelera tengo un nudo en el estómago me empiezo a calentar pues ya ya sé que tengo una alarma que me salta ¿no? de me está pasando todo esto no hay momento para hablar no voy a conectar con este que tengo que me está diciendo esto lo que sí que tengo que hacer es gestionarla y comprenderla quizás comprenderla para luego gestionarla ¿no? y poder ver vale pues voy a aplazar esta conversación mira no sé si tiene razón en lo que me estás diciendo o no pero creo que es mejor que hablemos otro día es una opción eso no quiere decir que bueno es que ya pasó una semana y creo que el tema se pasó y no es el momento de hablar no eso es otro bloqueo ¿vale? es de verdad cuando ya te has equilibrado y has visto en qué el otro puede tener razón y en qué el otro no puede tenerla porque tú consideras que no es decir vale vamos a hablar tranquilos vamos a hablar desde el neoporte ¿no? vamos a hablar desde la cabeza y desde el corazón conectando con vale puede que yo esté equivocada haciendo un acto de humildad pues vamos a conseguir más pero primero es eso tengo que comprender que está pasando y tengo que aprender a gestionarlo no me hago el pace que he visto antes espérate un momento voy al baño y ahora vengo para hablar que me tengo que equilibrar bueno pues es otra opción mucho mejor entonces cada emoción tiene un mensaje que tenemos que empezar a llevar al consciente por ejemplo no son ejemplos la ira cambia algo o sea el mensaje es cambia algo si algo me está molestando mucho no es me quedo con la molestia ni qué malo es la ira es tengo que hacer algo para cambiarlo si pongo el telediario y me empiezo a cabrear no es para jopé no ya no quiero ver esto más esto me enfada cada vez que lo pongo no es qué cambio puedes hacer porque te está subiendo la energía para que hagas un acto porque la energía te lleva hacia adelante es para vamos a hacer un cambio si lo que siento es tristeza lo que tenemos que hacer es mirar hacia adentro hay algo que no está yendo y por eso estoy triste porque no estoy conectado con lo que yo quiero realmente no estoy conectado con mi esencia no estoy conectado con lo que vine a hacer no estoy hay algo que no está yendo bien entonces tengo que mirar y hacer un proceso de introspección para ver qué es lo que no estoy haciendo ¿por qué? ¿por qué me siento triste? porque si estuviera haciendo lo que tenía que hacer y lo que me hace feliz no me siento triste ¿no? entonces tengo que darme cuenta y tengo que escucharme si me siento culpable tengo que reconocer que he cometido un error y aprender tampoco es cuestión de quedarnos con la culpa todo el rato bueno, ya está metiste la pata perfecto ¿y ahora qué puedes sacar? pues si te quedas con es que esto me hice mal lo podría haber hecho tenemos que pensar que en cada momento hacemos lo mejor que sabemos porque si supiéramos más lo habríamos hecho de otra forma a día de hoy creo que ninguno actuáis como actuáis actuabais hace 10 años a lo mejor quizás ni hace 5 pero eso no hace que lo que hicisteis en ese momento tengáis que sentiros culpables por ello sino que mirad todo lo que he aprendido ¿no? actuar de otra manera pues está bien es reconocer que hay que hacer un cambio y hacerlo desde a través de la conciencia podemos elegir qué emociones queremos tener pero siempre conciencia ¿vale? voy a ver qué me está pasando voy a mantenerme presente voy a intentar conectar porque si no somos robots como hemos dicho al principio si entro en estímulo o respuesta soy un robot el espacio entre medias es lo que yo tengo de libertad de elegir entonces las palabras cambian nuestro cuerpo de forma muy profunda ¿vale? tan profunda que cambia incluso el ADN entonces hace este hombre es un investigador del cerebro y de la comunicación y dice que las palabras pueden cambiar el cerebro y que pueden incluso cambiar los cerebros ¿vale? y esto es interesante ¿por qué? porque tenemos un nuevo campo que se llama antigenética que no sé si muchos lo conocéis si no les diría ponerlo en Google ponerlo en YouTube y empezar a investigar porque vale la pena y es que en realidad a finales del siglo pasado empezamos con la secuenciación del genoma humano el proyecto genoma entonces ahí como había un subidón en todo el mundo científico donde se esperaba que si tú tienes este gen quiere decir que vas a tener esto o que eres de esa determinada forma pero lo que se fue comprobando aparte de que tenemos mucho menos gen de lo que creíamos ¿vale? fue que realmente que tú tuvieras este gen no quería decir que vayas a desarrollar esto entonces no estamos predeterminados no es ah tú tienes B ¿no? lo que está pasando es que hay un gen que cada gen tiene hasta 30.000 variaciones entonces ¿qué establece que yo esté manifestando esa variación o no la esté manifestando? ¿vale? es como poniendo el ejemplo de como si cada gen tuviera una fundita ¿no? y hay funditas que están quitadas y entonces el gen está activo y hay funditas que están puestas y el gen no está activo entonces tenemos que tener la capacidad de poner y quitar la funda que sería lo interesante ¿no? ahí estamos aprendiendo Ross Lipton es muy famoso por haber hablado de la epigenética y lo que dice que lo leo que tenéis en la luz y no lo veis él es biólogo y profesor de la universidad y explica cómo el cuerpo cambia si elegimos una nueva forma de pensar ¿vale? tiene un libro muy conocido que se llama La biología de la creencia en el que habla de todo esto de cómo lo que está influyendo en la célula y en la manifestación de la célula es su entorno puede repetir la biología de la creencia de Bruce Lipton entonces lo que activa y desactiva los genes es el entorno entonces lo que determina el entorno son las creencias que tengamos nosotros estamos generando cada día un entorno para las células que tenemos en nuestro cuerpo se mueven en un líquido ese líquido ¿cómo es o cómo no es lo determinamos nosotros a través de qué de lo que queremos de nuestras emociones de nuestra alimentación entonces tenemos que adaptarnos para tener más probabilidades de sobrevivir en nuestro entorno y para adaptarnos tenemos que llegar a conectar entre nosotros ¿no? entonces tiene que haber un cambio constante recuerdo hace años vi en la tele una mujer una cantante famosa a la que le hacía una entrevista de preguntas y respuestas ¿no? ¿qué pena de esto? pero es que no sé qué favorito y la mujer contestaba y entonces le decían al final de la entrevista tú no lo sabías pero te hemos hecho exactamente la misma entrevista que te hicieron a los 25 años la señora tenía como la 50 años 60 y la verdad es que nos sorprende porque has contestado a lo mismo entonces ella estaba ahí como muy orgullosa de si yo es que pienso esto y es lo que pienso y yo la miré y dije ¿quiere decir que no has cambiado nada de todo este tiempo o tenemos un tema ¿no? porque es preocupante que sigas pensando lo mismo que a los 20 pero a ella no me parece problemática entonces eso de que yo soy así ¿vale? ya podemos ir lo quitando de la cabeza porque en realidad nosotros no somos de ninguna forma todo aquello que no sea esa esencia que tenemos que nos acerca a poder desarrollar todas nuestras capacidades a ser puro amor a ser pura luz todo eso eso no eres tú tú estás en búsqueda de eso pero cuando alguien viene a lo mejor a terapia y te dice no es que yo soy así no eso es una forma muy cómoda de decir yo en este entorno me siento cómodo y no quiero moverlo demasiado pero para hacer ese cambio tenemos que moverlo tenemos que movernos nosotros entonces podemos usar las palabras para hacerlos más felices esta es la idea entonces hay una reacción a más a las palabras negativas que a las positivas ¿vale? nosotros si vemos el no y si vemos la palabra la palabra odio o la palabra miedo solo con leerlas ya no se está generando un estado físico no sé si lo estáis notando ya cambia cambia entonces genera un estrés en el cerebro ¿vale? pero el cambio si lo que además esto es lo que lo que hace es destruir los circuitos del mundo hay un cambio físico y si los hacemos y las oímos y las decimos de forma constante está produciendo cambios a nivel cerebral esto es importante entonces en cambio la palabra sí o la palabra amor harmonía sí ¿no? que te quite lo anterior está generando otro cambio distinto que no tiene nada que ver con el anterior entonces con las palabras positivas el cerebro libera la dopamina que es un químico relacionado con el placer entonces fijaros la cantidad de químicos la cantidad de hormonas que nosotros tenemos a nuestra disposición solo cambiando la forma de comunicarnos solo cambiando la emoción que tenemos detrás podemos estar hasta arriba de drogas autoproducidas todo el rato viviendo muy contentos y muy bien solo haciendo sus cambios entonces hablar positivo nos afecta antes que a nadie a nosotros ¿no? por eso tenemos que hacer ese cambio ¿y cómo son las palabras que pueden mejorar el funcionamiento del cerebro a nivel neuronal? una sola palabra puede cambiar el estrés físico ¿vale? y a nivel emocional también solo una vamos a hacer un ejercicio que aquí a Edward le gusta lo vamos a hacer entonces ¿quién nos dice que esa palabra puede cambiar todo ese estrés que tenemos no lo digo yo lo dicen los señores de Harvard entre otras universidades ¿vale? entonces ya tiene mucha más credibilidad la que pueda tener yo si no os lo creéis hacemos un acto de fe y hacemos el ejercicio y a ver cómo nos vamos sintiendo ¿no? vamos a hacer algo vamos a cerrar los ojos y vamos a relajarnos ponemos cómodos en nuestras casillas parece como de quitarse del sol ¿eh? porque ahora vea porque pega el sol pega ¡Madre mía! entonces vamos a cerrar los ojos vamos a tomar unas respiraciones profundas vamos a relajarnos y vamos a ver a pensar una palabra que tenga mucho significado para ti puede ser una de las palabras que hemos oído anteriormente que hemos leído como puede ser amor como puede ser armonía como puede ser paz como puede ser felicidad risa seguro que las que a vosotros se os ocurran son mejores y son adecuadas a cada uno ¿vale? entonces si tenemos la palabra que ya nos ha venido fenomenal la podemos apuntar para trabajar luego con ella los siguientes días y si no la tenemos podemos repetir este ejercicio a ver qué nos viene en casa ¿vale? no renunciemos a él y a todos los beneficios que tiene ¿por qué? porque si esa palabra la dices 20 minutos diarios puedes afectar hasta 12.000 genes que reducen el estrés ¿vale? entonces acordaros de esta palabra y abrir los ojos cuando queráis pero esta palabra es importante porque os puede ayudar en vuestro día a día sí la puedes pensar decir o escribir siempre es más potente si haces todo ¿no? primero la pensamos luego la decimos y luego la escribimos porque si la dices un par de minutos por la mañana ya hemos bajado un poco el tiempo para hacerlo más asequible ¿vale? dos minutos solamente a la mañana lo que vamos a hacer es disfrutar de esos beneficios todo el día ¿vale? porque va a bajar el estrés entonces hay recomendaciones muy básicas últimas para mejorar nuestra comunicación ¿vale? para daros un recuerdo tenemos en lugar de suponer preguntamos ¿no? vamos a asumir que esa persona que tenemos ahí no ha querido decir eso que nosotros hemos interpretado de esta manera demos un voto de confianza a veces sí ahí ya vamos viendo cómo lo gestionamos ¿no? pero a veces no a veces cada uno se expresa de una forma distinta es importante ver ¿qué has querido decir con eso? tenemos que escuchar de verdad no tener nuestra peli de lo que vamos a decir a continuación ¿vale? escuchar de corazón a ver qué nos están intentando decir trabajar el exceso de emoción con el pace con mil formas salir a correr salir a andar es otra forma porque al andar estamos poniendo delante un pie y el brazo del lado contrario de las cuentas es un equilibrador eliférico ¿vale? es otra técnica que usa mucha gente de forma inconsciente me he enfadado me voy a andar no la dan conscientes pero están equilibrandos ¿vale? aplastamos las conversaciones bueno vamos a daros un espacio pero luego la tenemos por favor no la dejamos ir es importante tenerla hablamos en positivo con buena intención y con intención de llegar al otro y de comunicarnos y aceptamos que nadie es perfecto a menos en el nivel del ego de la personalidad y todo lo demás somos todos estupendos pero mientras estemos aquí y estemos trabajando lo otro pues bueno aceptamos que quizás podemos limar el diamante ¿no? y somos responsables de lo que estamos diciendo y de porque eso va a generar un efecto o sea si yo estoy expresando al otro mira el catálogo de cosas que teníamos ahí que le estamos provocando en el cuerpo ¿vale? es nuestra responsabilidad hablamos menos de lo que pensamos y más de lo que sentimos ¿vale? no es lo mismo que yo te diga estoy muy enfadado porque te da igual lo que yo piense a esto que has dicho a mí me ha dolido por esto esto y esto y esto no lo mismo la energía que estás moviendo ¿vale? es importante hacer ese cambio y hablarnos bien a nosotros mismos de reconocer lo bueno que hay en los demás también ¿vale? por tanto es hablar con el corazón que no tiene más secretos hablar con conciencia y hablar con el corazón esto es como muchas recomendaciones que tenemos que ir practicando poco a poco ¿no? ¿por qué tenemos que hacerlo? ¿por qué es importante? pues porque somos uno y nos necesitamos para evolucionar porque estamos intentando cambiar el mundo a un sitio que sea un poco mejor que podría ser un paraíso y no es un paraíso pero podría serlo y nos quedamos con esa idea y para ello tenemos que trabajar y tenemos que trabajar juntos ¿vale? entonces para trabajar juntos tenemos que entendernos entonces es muy importante el llegar a conectar entonces al hablar mejor nos sentimos mejor y ayudamos a que los demás se sientan mejor y eso produce un cambio energético a nivel global ¿no? si esa energía que estoy generando la otra persona la sigue y a la vez ha dado guay y va a ir al siguiente también te vas a sentir bien cuando alguien te abre la puerta en el metro y tú la abre hasta el siguiente se generan cadenas es una responsabilidad es importante entonces quiero terminar con esta cita de Miguel Ruiz que dice que un lado blanco usa las palabras para crear para dar para compartir y para amar y si haces un hábito de este acuerdo transformarás completamente tu vida y tu entorno podemos añadir ¿no? porque va a cambiar y eso es lo que tenemos que hacer entonces si queréis más información tenéis mi web que es Raquel2.es he escrito este libro en algún momento verá la luz espero que este año o el próximo pero ahí está ya con muchas más recomendaciones y para que entendamos mucho mejor el porqué es tan importante ¿vale? el hacer esto y también subiré esto este ponencia y toda esa información a la web hasta que se la vais consultando que ahora mismo no está todavía actualizada pero lo estarán los niños que nos están grabando los de Amate también los pondremos y tenemos otro tipo de contenido ¿no? que también es interesante como también poniendo más ejemplos para poder hacer una conexión en el día a día que no sea tampoco genérico sino en puntos concretos que también es interesante entonces muchas gracias por estar aquí porque pues como íbamos diciendo como esto es un intercambio si vosotros no estáis aquí pues yo tampoco puedo estar aquí entonces muchas gracias por venir y por esa intención de cambiar la comunicación porque nos va a hacer que mejoremos todos y también quiero dar las gracias a la gente que me ayuda que son muchos a Leandro Marineli por la presentación que esto no lo hago yo sola a Rozar por el vídeo que hemos puesto al principio y a Nacho que es un excelente ilustrado y cada cosa que le pido para que la gente lo entienda pues esta es nuestra ilustración para el país que la gente pueda llevarse la casa y compartirla pues también las puedo liar habitualmente y se dejan entonces muchas gracias a todos por estar aquí